Incluso generamos muchas opciones después del gol. Este es un equipo que nosotros sabíamos que de contra tiene goleadores, a Pedro. Tiene a Jiménez. Es un equipo que se armó para ascender y después no le fue tan bien el nona-gonal. Está bien dicho, ¿no? Nona-gonal bien. Pero después, destaco, ¿sabes qué? Le entrega el amor propio. Yo ayer, yo leí en la charla, le di el ejemplo del boxeador Maidana. Tal vez Maidana no le alcanzaba, pero quiso y casi pudo. Fue guapo, lo buscó siempre. Bueno, le di ese ejemplo en la charla. Y que a nosotros no alcanzaba porque teníamos. Bueno, no nos olvidemos que en el primer tiempo se fueron dos jugadores importantísimos. Así de chuchu, de un borrón. ¿Veo con lo que son estos partidos? En un momento ustedes arman el equipo con una lesión, con una expulsión. Son partidos al límite, que los jugadores los viven intensamente. Por eso destaco todo lo que ha puesto este equipo en la cancha. Desde el arquero hasta el último. Y lo vi ahí que me, con una pequeña lesión, que como que estaba rengueando basura. Le pregunté por eso que hacía el cambio y después me rectifiqué porque me dijo que estaba bien. Y no quise hacer muchos cambios porque los carrileros anduvieron bien. Y todo el equipo anduvo bien en el medio. Entonces, los cambios son necesarios cuando hice el del chico porque ya fue como una demora. Y para darle un incentivo a guardo, ¿no? ¿Qué le llamó Zárate? La reacción de Zárate. Zárate le dijo que el árbitro se estaba jugando el ascenso y él también. Pero no lo insultó. De ninguna manera. Y pidió disculpas al árbitro y pidió disculpas a los compañeros. Pero que no es un chico de insultar, Zárate es una gran persona. No creo que es lo importante. Se hizo puesta arriba por ahí por la depuración. Pero bueno, los compañeros dejaron todo y eso es lo más importante, ¿no? Personal. No sé. Primera marilla ahí le dije que me estaba corrando todo en contra. Y después, como él había hablado a los dos capitanes que no me permití ninguna protesta, ningún nada. Pero solamente le dije que yo también me jugaba un ascenso. Que él lo estaba en buena sendera a Nacional B. Pero lo único que le dije es eso. Dice que yo lo apunté con el dedo. Pero en ningún momento hice eso. Se lo juré por mi hijo. Porque es verdad. Pero bueno, lamentablemente me voy triste porque me pierdo el partido más importante, ¿no? De lo que queda, ¿no? Así que en ese momento tenía la expulsación de mí. Imagínate que nosotros estábamos jugando mucho. Pero bueno, como te decía recién, vine y le pedí disculpas, como debe ser. Pero creo que también, si yo me equivoqué, él también se equivocó. Porque no le dije nada malo. Leandro. Y se fue roja directa. Yo fui a hablar con él. Dice que doble amarillo. El informe va a pasar doble amarillo. Ojalá que sea así. Porque si no, son dos fechas. Pero bueno, yo estoy tranquilo. Saber de que en ningún momento le dije nada para que me expulse. Pero bueno, ella tiene el poder y saben lo que tienen que hacer. Y lamentablemente la terminé pagando, ¿no? Creo que nosotros no somos quien para dudar de la palabra.